¡SALUDOS PIEJEROS! BIENVENIDOS a un nuevo vídeo de Shadowverse Estamos aquí con la nueva expansión Altersphere que va a salir a finales de diciembre Ya me invito a estar aquí y vamos a ver las cartitas que han ido mostrando hasta ahora Son poquitas, son una cantidad muy muy pequeña Pero bueno, para darnos primera impresión de las cartas que van a ir saliendo Vamos a verlas Empezamos aquí con una carta neutral, coste 3, ataque 2, defensa 3, jefe de la taberna Preludio, si el líder enemigo tiene más puntos de defensa que tu líder, inflige 2 de daño al líder enemigo Carta que no parece muy buena, yo creo que no está mal por sus estadísticas, es lo normalito Pero la carta no es que sea gran cosa y la habilidad no me parece tan tan determinante Quizás un mazo que se dañe mucho como el vampírico pueda tener alguna función Pero este jefe de la taberna lo veo como una carta de arena, ¿vale? Primera carta, carta de arena Gobernante del mundo paralelo por 7, un 6, 6 Preludio, esta legendaria neutral para todos Agrega a tu mano dos cartas básicas al azar diferentes entre sí de las casas del oponente Y resta 2 de su costo Carta muy muy chula, ¿no? Estaban diciendo que iba a ser la carta meme Y la verdad es que sí, parece eso Te puede dar cualquier cosa, pero le da barata el coste Pueden salir unas cosas increíbles Esta carta va a ser muy divertida No sé si va a llegar a ser competitiva en algún momento, pero por lo menos va a ser eso, bastante divertida Otra legendaria éter Diosa de alas blancas Coste 3 Ataque 2 Defensa 3 Preludio Agrega de tu mazo a tu mano uno de los combatientes de clase imperial de costo más alto al azar Cuyo costo sea igual o menor que tu capacidad máxima de PP más 1 Evolución Los demás combatientes obtienen más 0 o más 1 Cartas que no están mal, ¿no? Todas las cartas que sean un tutor Pueden estar bastante bien Si te puedes llegar a buscar más o menos lo que tú quieres Le veo bastante potencial Aparte es un coste 3 Que es un 2-3 Evolución a entero Y además Esa habilidad secundaria de más 0 o más 1 A imperial yo creo que viene muy bien Yo creo que esta es la típica carta Que te cumple una doble función Si te roba Ya te roba directamente Eso ya la hace buena Pero es que encima luego Mejora tu mesa, ¿no? Con la evolución Así que Creo que encaja perfectamente en los arquetipos de imperial midrange Hace muchas cosas, mucho valor, ¿no? Carta que da valor Carta que seguramente utilizará imperial midrange en la siguiente expansión Reglas de la verdad Un hechizo de runico de coste 7 Roba cartas hasta tener 9 en tu mano Si esta carta recibe carga mágica 9 veces son más Restaura 7 pps Estamos diciendo A ver, que es complicado, ¿vale? Que te llevan la mano Esta carta En los típicos mazos de control Muy, muy De runico Siempre están con la mano llena Entonces no la ves Pero en un mazo Que suelte muchísimas más cartas Que sea más agresivo Está muy bien Y si no Si te llega a costar 0 Y te llena la mano También es bastante buena Pensar esos turnos que hace runico Que empieza a tirar todas las cosas de coste 0 Se va hacia la mano Y luego te juega esto Me parece muy bueno No sé yo si va a ser suficientemente buena Quizás no existe tanto robar los mazos de runico actuales Quizás haya algún mazo de runico que aparezca Y desea que más provecho Me parece a mí la carta individualmente Me parece buena Es cierto que tienes que cargar 9 veces Pero runico eso lo consigue Y yo pienso que Se va la quimera gigante Pero un arquetipo parecido Con otras cartas Si en plan Carga mágica A full Va a seguir existiendo Seguro con runico Porque yo creo que es el arquetipo Base, ¿no? De runico por así decirlo Así que yo creo que esta carta Puede tener juego Yo pienso que sí Puede tener juego Ataque mágico Coste 2 Otro hechizo Inflígete daño a un combatente enemigo Agrega una esencia de tierra a tu mano Pues carta equilibrada, ¿no? En fin El típico remo mal por dos Así que suele estar bastante bien Y te da una esencia de tierra Te la pone en la mano No te la pone directamente en la mesa Así que En algunas ocasiones buena En otras malo Pero no está mal eso de Ir generando esencia de tierra Me parece bien Yo creo que Van a intentar mejorar un poquito El arquetipo De las tierras De los símbolos de tierra Han sacado con esta mini expansión Una legendaria Para ellos Y ahora lo van a reforzar, ¿vale? Casi seguro que van a reforzar ese arquetipo Y el arquetipo de quimera gigante Pero sin quimera gigante Y sacarán algo diferente Quizás con rayos No lo sé Pero esta carta la veo bien Un arquetipo Te sirve de remo mal y te da una piedra La veo buena Otohime Furia dracónica Coste 7 Ataque 3 Defensa 4 Preludio Invoca guardia de Dracón Emperatriz Hasta que tu lado de tablero esté lleno Atajo 1 Invoca un guardián de Dracón Emperatriz Vale, pues Una carta que llena mesa Está bastante bien Pensad que esto no A un coste 7 Es así Que el dracónico te lo puedes poner 4 o 5 Tiene la mesa Mirad las guardias Tienen en vestida Son 1 a 1 Pero tienen mesa Y pueden ir tradeando A mesa vacía Haz 4 de daño a repartir Entre la mesa del rival Me parece buena Me parece buena Otra carta buena Esto es lo que va a pasar Al final con dracónico Es la típica clase Que Si hay Tiene cartas buenas Que no se utilizan Porque no caben en los mazos Pues Con otro jime Supongo que pasará lo mismo No sé si se cabran los mazos A mi me parece Que está bien Así que supongo que sí Que se jugará Colette Pistolera santa Neutral Por 2 1,2,2 Preludio Activa uno de los siguientes efectos Al azar Arrega un agua bendita Del monasterio a tu mano O inflige uno de daño A un enemigo Al azar Dinero combatiente Carta muy muy al azar Lo que pasa es que el efecto Del agua bendita Está bastante bien Y el efecto del punto de daño También puede llegar a ser Buenecillo Sigue siendo un 2,2,2 Es una alternativa más Para los costales Actuales de clerical Sigo pensando Que la 1,3 Unicornio Que da un hechizo Es mejor que ella Pero bueno Otra alternativa Y esa agua bendita Recuerdo que Te cubra Y te da una carta Puede ser muy buena Carta que Quizás se juegue en tenko Por si Te cae la agua bendita Y si no Por la mano hace un puntito de daño Y te ayuda a tradear Así que No está mal No una carta que vea Increiblemente buena Decente Carta decente Pala Practicante De manaria Otra carta de manaria Pone manaria A un coste 4 De manaria Supongo que eso mejora el arquetipo Más cartas de manaria Más mejora el arquetipo Preludio Agrega una habilidad floreciente A tu mano La habilidad floreciente Era La carta que sacaron de runico Que Te Recuperaba un Vial de evolución Un orbe de evolución No? Creo que exactamente Y además Con evolución Resta 1 El coste de una carta De tipo manaria De tu mano Esto es muy interesante Porque Ya los arquetipos de manaria Ya solo por jugar manaria Ya va a restar Pero es que encima evoluciona Y resta 1 más Y no tiene que ser de las cartas Que se restan Puede ser de otra Cuál le da Muy 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 interesante Pensad que Puedes tirar el hechizo de anna En tu turno 9 Solo por eso Solo por Solo por eso Por poder acabar la partida Un turno Antes Ya me parece muy buena Y eso es solo una De las cosas que se puede usar con ella Puedes reducir cualquier Carta de manaria Así que inmanean las posibilidades Está bastante bien Y el arquetipo de manaria Está muy fuerte ahora Y muy popular Así que esta carta Va a usarse Segurísimo Lace Ángel Aromática Clase neutral Coste 2 2 2 Aumento 4 Yo te robo una carta Yo veo una carta de arena Está bien La juegas por dos normalmente Y si tienes aumento Pues encima te llevo una carta No creo que se juegue inconstruido No creo Es cierto que Te ayuda más a ciclar Pero estás pagando 4 por una carta Es mucho Es mucho Fijaos ahora que En la verdad pagas 3 por 2 cartas Que es bestial Esto es 4 por una No Carta de arena Simplemente Me parece que es una carta de arena Y ya está Área 8 5-5 Por 8 Preludio Inflige 2 de daño a todos los enemigos Líder y combatiente Hasta contrae Inflige 1 de daño a todos los enemigos Líder y combatiente Un pequeño área de 1 ¿no? Esta carta No parece tan mala Con el atajo Pero lo veo insuficiente Esta carta A menos que Los mazos de adal Se popularicen Una Pero una barbaridad Si es que los mazos de adal Se jueguen muchísimo Y llevarla para tener Un área más Un poco por el atajo ¿Vale? El coste de 8 es súper caro Y aún así lo dudo Carta de arena ¿Vale? Carta de arena En arena sí que está bastante guay Ya no te importa tanto lo que sea tan cara Encima de un área y a un bicho En arena Para arena está muy muy bien Fue arena Pues yo no la veo la verdad Lian Maestro marionetista 4 Un 3-4 Parece carbonecilla ¿eh? Por eso ¿no? Agrega una marioneta a tu mano Ya va mejorando Evolución Agrega una Fuey Muñeca devastadora a tu mano Y resta uno en su costo Fuey era la 3-1 Que hace el daño dos veces Antes de recibirlo en la primera Pues me parece muy buena Esta carta Me hace marioneta Coste 4 Se había ido el coste 4 Me parece brutal A ver está Lysena 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 se usa mucho Pero para un mazo Que sea marioneta Es más bien agresivo Puedes decir Incluso quitar a Lysena Y matar esta ¿eh? Te da más agresividad Y ganas con archis O incluso se pueden llegar a matar Validados Ya se verán Yo creo que esta carta no está mal Este Lian me gusta Me parece bastante valor Mínimo te va a dar una marioneta Así que ya cumple Y encima con la evolución Te da otra cosita Y evoluciona a 5-6 Que es un buen bicho ¿eh? Bicho fuerte ¿eh? Este Lian Carta bastante buena Guerrero del Bosque Forestal Ataque 4 Defensa 5 Cada vez que los puntos de ataque O defensa de este combatiente Son aumentados con el hechizo O efectos Inflige la de daño A todos los combatientes enemigos Una especie de la carta Que tienen los imperiales Con los tesoritos La que hace dos puntos de daño Con el tesor Pero esta cada vez que se aumentan Con Corwa tiene una sinergia increíble Este mazo De ganar cosas Al aumentar las estadísticas No se ha podido hacer nada de decente Hasta ahora Ya va a tener un montón de cartas Lo mismo se puede Me gustaría porque Sería un arquetipo diferente Y siempre me ha dado con las ganas ¿no? Un arquetipo que siempre tiene muy buena pinta Eso de aumentar los stats Y hacer cosas Pegar tiros Ganar bonos Al ataque o la vida Cosas así Si hay gran número de cartas Con esta sinergia Al final va a ser funcional Porque En el momento que haya muchas cartas Con esta misma sinergia Al final la sinergia es buena Y Puede que sí Puede que aparezca un arquetipo nuevo de Forestal Basado en Incrementos de stats ¿no? Estaría bastante chulo Por lo menos algo Algo nuevo Bueno pues Quería decir algunas cosillas Ya para finalizar el vídeo Acordaros Que Podéis votar por el campeón Del mundial Siempre desde la versión móvil ¿vale? Solo se puede votar desde la versión móvil O aparecerá en las noticias En la parte de las noticias Ahí Podéis votar por el que queráis Que Va a ser el campeón ¿vale? El que Más os gusta Si no os conocéis Pues Votad Porque simplemente por votar Os van a dar dos sobres ¿vale? Solo por votar Os van a dar dos sobres Y luego ya Podéis votar ahí Siempre podéis Instalar un emulador Instalar el Shadowverse En el emulador Y funciona perfectamente Y votar ¿vale? Vale Pues acordaros que el día 15 Día 15 creo Empieza la promoción de invierno Y durante 10 días van a dar 5 packs Veis aquí Uno de cada expansión Pues Entras todos los días Entras todos los días Os vais a dar 50 sobres Estos son las típicas promociones Que hace Shadowverse Y Yo creo Es una de las cosas que Me hace seguir jugando Estos regalitos Que dan a todo el mundo Que es cierto que Lo digo muchas veces Los mazos son muy caros Pero Mirad Os van a dar 50 sobres No os quiero decir el dinero Que cuesta 50 sobres Pero Comprar 50 sobres De este juego Vale mucho dinero ¿eh? Bastante Pues Os lo van a regalar Así que Genial Así Entras ¿vale? Entras simplemente Y Pillar vuestros sobres Aunque sean entrenadas Es que Son 50 Y Esto no es la primera vez Que lo hacen Esto ya lo han hecho El año pasado Lo hicieron también Y dieron otros 50 Mirad todas las sobres Que están dando gratuitos ¿eh? Pues No os olvidéis Recordad que también Ese día empieza La Winter Cup Ahí viene la facha Ahí están los premios Y Mucha suerte Hoy estoy con las promociones ¿vale? Parece que Pues Eso Ahí está la facha Y si os gusta Poder participar Bueno pues Esta es la última noticia Desde El 13 de Diciembre Hasta el 15 de Diciembre Juegan menos una partida Al día De toma 2 Al Start Supongo que es una toma 2 Que van a poner nueva Y opten tickets de Grand Prix Para las batallas privadas Y prepárate para el Grand Prix Bueno pues Habrá que jugar Toma 2 ¿no? A partir del día 13 Pues bueno Este ha sido el video Con las cartitas Y alguna novedad Espero que os haya venido bien Enteraros Simplemente No iba a ponerlo de las novedades Pero las he visto todas Y digo Voy a ponerlas todas de golpe En el primer video de todos Porque la verdad Viene muy bien enterarse Porque hay gente despistada Yo mismo Soy muy despistado Y Lo de las 50 sobres Que eso me parece Súper Súper interesante Y Alguien a la mano Está despistado Y no juega esa semana Y se pierde las sobres Bueno Entran al juego Y ya hay 4 sobres Eso es lo primero Y lo demás Pues la copa estupenda Y lo de la toma 2 Pues Perfecto Vamos Mientras más cosas hagan Mejor Pues Espero que les haya gustado el video Si es así Puedes darle like No olvidéis suscribiros Para hacer algunos nuevos videos Y Mucha suerte en vuestro camino viajeros Adiós